No puedo vivir sin ti No hay pedacitos de mi vida yo te lo sufrí por Dios Estás dichado a mi corazón Soñando contigo Eres un mundo que se canse Más tu voz de llamada Más la noche se calma Y llegó diciéndome no sé qué Yo no estoy bien llamada Y me di por su valor Que su amor no es para ti Y yo cuando tonta fui A dejarme así de ti Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y he apagado el corazón Ya yo no quiero saber La vida De otras crisis No sean las tuyas Yo tengo un amigo Dígame mi vida Todas las noches Un sueño que me arrancí A la mañana Me siento más tuya Y te beso conmigo Bien de vivir Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca te bajes, oye negrita mira no te bajes, que lunes sabio que tienes mi amor, déjame el sábado que mucho mejor oye mi negra, no me castigue mas porque allá afuera, sin mi no tengo mas, solo soy el hombre repetido, soy como el ave que vuelve al cimido. No, 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 no. No lo hagas el mas, solo volvete, un día te voy vacía, no lo pida. Luca, loca, loca.